Hola que tal mi gente y mis pequeños actores Hoy estoy aquí para contarles que nos vamos a una aventura ¿Y dónde nos vamos chicos? ¡Apulenta! En la sierra ecuatoriana donde vamos a estar Infeccionando y bueno También a que vean lindos paisajes Porque allá hace mucho frío y muchas quebradas Así que ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Hay río! ¡Hay todo! Yo soy Ruli Yo soy Mane Juntos somos Los Ruli Mane Ahora sí Ñaño Ellos pensaron que iban a viajar solos Sí, le vamos a arruinar el viaje No digan nada Vamos a ir escondidos Chicos vamos a poner nuestra canción ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Chau! ¡Mi pequeños a mi madre! ¡Ahí va para lospostos! ¡Gol! ¡Máquinando! ¡Máquinando! Miren, hay mucha neblina y hace frío y no podemos salir. Miren. Dos minutos, dos minutos. Hay mentira, dos minutos. Es mucho frío. Mira, si tú sales, te ponga la de aquí. Definitivamente. Esto es mejor. ¡No, no, no! ¡No cae eso! ¡No cae eso! ¡No cae eso! No, 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 no te amo. Vamos ganando por hoy y no, por favor. A la de las chicas, porque las chicas sí les va a hacer mucho esfuerzo. Nos vamos ganando por 68 mil. Bueno, mi gente, hemos tenido la primera parada. Acá hace mucho frío, pero miren cómo viene. El frío es tremendo. Sí, es tremendo. Miren, tiene el paisaje. ¿Ves? O sea, montaña vamos a subir. Chile, wow. Hemos recorrido creo que unas dos horas ya, ¿cierto? ¡Oh, my God! Tres, tres. Tres horitas. Entonces todavía estamos a lo lejos. Ahí está Ruli. ¿Qué? ¿Partimos de ahora? Pues está heladito. ¿No? ¿No? Yo pensaba que no iba a hacer tanto frío y me lavé las manos. Paisaje. Esto es paisaje ecuatoriano. ¿Te crees el chico de la puerta 512? Se hace el que no me mira, pero... Estamos aquí en la casa de Sarigüeya. Ve que diga del duende. Ahí está el balconcito y por aquí miren la escalería. ¡Qué frío! ¡Hace calor! No, Ruli, a ti ya no te aguanta eso. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, sí, hemos llegado a Cuenca. El asentico nos cambió. Tenemos frío, como se pueden dar cuenta. Mira la maleta, ya la hemos bajado. Yo sigo gastísimo. ¡Hasta cuánto tengo, está gorro! ¡Salud! 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 Hemos llegado, pibes. Acercate, pibes, acercate. Un copecito colaje. La maleta ya. Estamos listos para acampar esta noche aquí en esta hermosa casa. Mañana nos cambiamos de casa porque todavía no hemos llegado al destino. ¡Hello guys! Ahorita ya nos vamos a dormir. ¡Ya dormimos! 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 Bueno, tenemos el primer desayuno. Como pudieron ver, ayer nos pudimos arreglar todo. Y hoy estamos comiendo solo pan con café. En tu tierra natal, se diga, ¡a croquet con guón! Pero aquí es pan con café. Ok, muchas personas Están preguntando cómo se llama esto En tu país quizás se llame Onda Acá se llamaba Paica Y ahora se llama Resortera como la del Chavo del Ocho O cómo? Orqueta, también Orqueta Eso allá en Venezuela O no sé De Manaví, en Manaví, Orqueta Bueno, ya Mira lo que vamos a hacer Magacho Por favor, hazle un zoom a Magacho Alza la mano Magacho Pero con la botella Voy a pegar el tiro en la botella Magacho, no te muevas Porque si te muevo te puedo dar en la cara No, no, ponla arriba Ok, listo Magacho A la cuenta de Uno Dos Tres Tres Más falso no puede ser Esto también puede ser peligroso No se puede hacer dentro de la casa Por eso estamos fuera de la casa Este es el viaje Chequea, chequea cómo se pusieron Hola chicos Todos estamos en Venezuela Cuente, centro de cuentas Centro de cuentas Y aquí hay muchas palomas Sí, sí Hay tres 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 Chicos estamos buscando un perro San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Bernardo No se puede Bueno la cosa es que es un perro grandote y es muy bonito y tiene muy buenos modales Y los chicos están aburridos porque estamos buscando un perro Están buscando un perro San Bernardo San Bernardo San Bernardo Ya hay ha sido San Bernardo Bueno vamos a buscarlo Vamos, vamos Vamos a buscarlo Vamos Vamos Vamos, vamos No chicos, es por acá Es por acá Es por acá ¿Ustedes lo han visto? ¿Cómo es San Bernardo? ¡Cója! San Bernardo San Bernardo San Bernardo San Bernardo ¡Va! ¡Va! ¡Es muy grande! No encontramos el perro San Bernardo No Ese no es Ese no es Es más grande Es más grande Es uno grandote Uy lo voy a tocar, está bonito Bueno, pero miren Miren, miren la iglesia La iglesia está acá La iglesia está acá Vamos a tomar las fotos allá Vamos a ver Vamos a tomar fotos Vamos a ir por ahí Samba Chéritas Hay una idea que aprecia castillo Ajá Miren, miren Por esta manera ¡Guau! Es una taca chéritas Vamos, vamos, vamos Tú comenzarás Zapateando, zapateando Cuyayay Zapateando, zapateando Cuyayay Zapateando, zapateando Zapateando, zapateando Zapateando, zapateando Es que es zapateando Pues no, por ahí lo dice zapateando Paramos aquí para comprar pan Así que comenzamos chicas Mi pan Mi pan Mi pan No cacus No, no, no Mi pan Mira, este es el queso y jamón Bueno chicos Esta es mi primera vez en un tren Aquí en Ecuador no hay muchos Pero se siente raro ¿Se acuerdan el tren que pasó por ahí? Ese es Sí, es mi primera vez aquí en un tren Así que aquí en Ecuador O sea, muchas personas van a estar en un tren así Pero nosotros somos la primera vez que estamos aquí en un tren Sí Es increíble, es increíble Es que la avenida tiene como destino Es que es primera vez en un tren Y estamos felices por estar en un tren por primera vez Estamos en un tren por primera vez Me siento raro Yo también me siento muy raro Y yo me siento muy raro porque es la primera vez Y ya pues por eso Yo me siento muy cómoda Yo estaba dormida porque ya la levanté Hola chicos Estamos aquí en el turi Y todo esto recorrimos, todo esto Y se ve hermoso Se ve hermoso Acá Acá están las iglesias Chicos, chicos, chicos Están los trenes Estamos por todas las iglesias Por los trenes, por todo eso Por todo eso Recorrimos todo Recorrimos todo Nos estamos pasando chévere Absolutamente chévere Todo fue divertidísimo No se imaginan Estamos en el turio Estamos en el turio No, estamos en el castillo embrujado Allá No, no, no Hola, estamos aquí en un coche perdido Vamos a encontrar tesoro Y aquí encontramos algo para separar Y aquí tenemos un invitado Tenemos un invitado Pero si no me sorprende nos encontramos aquí ahorita venimos a encontrar un tesoro del duende vamos a seguir explorando mucho pero acá como está pero por qué hay un arcohíris ahí está el baño así es cuando sale el sol está dolmiendo hay que mover una grandísima así mira acá hay una uno, dos, tres imagínate a las tres de la mañana y en el baño te lleva y te pierde vamos, vamos, vamos ahí es Sarigüeya ayuda ahorita Sarigüeya no está aquí ni Chileanita porque ellos se fueron a otro lado y nos dejaron solitos ni tampoco Pucos todos se fueron, solo quedamos nosotros vivos somos los sobrevivientes somos los sobrevivientes estamos buscando pescado estamos buscando pescado y tenemos nuestra panilla vamos, ven atrás tenía un minófobor vamos, ven ahí están ahí están vamos vamos a encontrar la casa del duende si ven esa cosa que está allá esa cosa rojita esa es la casa del duende que muere vamos bueno Sarigüeya te voy a enseñar como trapar una tabla mira tú que eres genaro tienes que hacer así uy ya yo no yo no tenemos que saltar así no 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 bajar no sé bajar no sé bajar no sé no sé no sé no sé de una de una de una de una para abajo cuidado del duende va a morir va a morir unaPIeta de un último win Weee la say Dio vama lo tiene la say de una de otro hace cuánto vuelta Warum estirando buses Tienes que tocar la planta ahí arriba, como yo la toqué, y si la toco están 20 dólares. Bueno mis suscriptores, hemos llegado al fin del viaje y estamos aquí en Ingapirca, disfrutando de todo este paisaje, con mis pequeños actores, así que me despido, suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. Comiendo taco y chile, así que suelta la carnal. Así que agarrar los controles, no te descontroles, hazlo vos otroles, quieres que las controles, antes que me llores, quieres que las golpes y que después yo las sobre. Oye Popo, súbete a mi máquina, me hace la vida imposible, pero sigue el flow. ¡Aquí no rumi, y no vale me que esto!